muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del pan en autodiagnostics la compañía vidia tool nos envía el b200 que viene siendo este individuo de aquí probador de circuitos muy bien que lo que puede hacer checa voltaje de se hace activa componente checa diodos la polaridad checa con la continuidad la señal del circuito y resistencia puede checar los luces de los trailers encontrar cortos y secar tierra miren vamos a comenzar con un algo práctico por ejemplo de lo que más van a verme usarlo ya me han visto usar algo parecido a este tipo de herramienta tiene sus luces aquí como se pueden dar cuenta mira tiene sus luces tiene este botón para cambiar miren por ejemplo están voltaje se fue a hace se fue a resistencia y se fue para checar diodos ok aquí picándole muy bien entonces regresamos a voltios así está la pantalla normal si yo toco ahí miren se pone verde y se ilumina este poquito de aquí verde señal de que hay tierra ahí ahora si lo pongo acá de este lado ahora cambia rojo y también si se dan cuenta del foquito cambia en rojo muy bien así que déjenme les voy mostrando aquí está miren lo que les acabo de mostrar ya aquí se iluminó en rojo verdad para checar voltaje está de aquí pues es el otro bien le picamos este y aquí está mira te va a dar frecuencia que dice frecuencia máximo mínimo ok y ya también para checar los diodos pues viene siendo el otro de acá el último y checar resistencia miren por ejemplo resistencia déjenme acomodo de aquí y vamos a checarle la resistencia a esta bujía para que vean ok miren por ejemplo aquí tengo conectada una punta del punto de negativa del probador a la bujía y si checo justo aquí la mera puntita miren 5.4 kiloohms estoy al revés ok a ver ahí está bien ok entonces ahí está muchachos con esto quieres probar la resistencia de un componente pues nomás lo pruebas de un lado quieres checar continuidad ya me han visto usarlo con un aparato muy parecido a este te conectas por ejemplo ya lo he mostrado miren aquí vamos a verlo también vamos a conectar vamos a conectar este con este negativo con negativo ok miren déjenme lo hago ok ahora estoy conectado ahí con la tierra del del aparato al negativo de esa lámpara entonces si yo checo aquí miren ahí tengo continuidad se dan cuenta miren ahí tengo continuidad ahora ahí mismo miren no lo voy a pausar lo voy a cambiar aquí esto ya me han visto usarlo muchachos hace poco lo mostré en un conector de la computadora lo que hice fue por ejemplo desconectó la computadora ahí conectó este y luego checo si por ejemplo a dónde va un componente allá checo a ver tengo tierra porque porque yo estoy inyectando la tierra recuerda y es la manera de comprobar que ese cable tiene continuidad si allá en el conector lo se ve señal que el cable está bien lo mostré en una foro f250 de la computadora al sensor del ckp ahí lo mostré bueno es lo mismo con este puedes hacer exactamente lo mismo ahora nos vamos a cambiar miren nos vamos a voltaje entonces ahora si yo hago esto me pongo aquí me marca tierra eso es lo que les digo mira me marca tierra porque porque le está mandando la tierra por aquí ahí ya estoy checando tan solo al hacer eso ya checo que tengo continuidad bueno ahora lo voy a activar miren lo activo ves lo voy hacia adelante y ahí lo hago que prenda se dan cuenta igual puedo hacer lo mismo puedo mandar tierra miren hacia acá va a ver en ocasiones componentes o relays que tengas que activar ya sea con corriente hacia adelante o con tierra aquí hacia atrás perfecto a ella al otro pues en la frecuencia esto del voltaje miren aquí están las instrucciones te va a servir por ejemplo para sensores ciertos sensores magnéticos que ellos generan como el ckp el genera esa onda sinuvidal que le llaman miren ahí se me cae aquí está aquí está miren voltaje hace que genera esto ves entonces lo vas a poder ver con este aparato si tú conectas por ejemplo a un sensor de ley 10 le conectas a un extremo y luego le giras ahí vas a darte cuenta que haga esto si tú cuando de hecho aquí te lo dice si te conectas a ver déjenme les muestro eso si te conectas haces esa prueba y no se ve señal pues no sirve el sensor miren donde lo vi a prueba de resistencia es que está complicado ya no sé de dónde le leí pero aquí te dice todo esto aquí en amazon van a checar todo lo que les estoy mostrando y más ok por ejemplo miren aquí está lo de la lucecita ya lo activamos nosotros ves y había un ejemplo aquí también te los ponen mira para checar los las luces para checar los inyectores tú le metes corriente para un relay o ves checa las luces nuevamente y déjenme mostrar encontrar el que les digo aquí está mira a ver este de aquí aquí te dice vete al modo a desea utiliza la punta del conexión no sé qué dice si la lectura les será una onda sinuidad en condiciones normales te va a hacer esto dice si la lectura es anormal en sensores defectuoso le digo que eso lo pueden ver en sensores de ley 10 ahí te puedes dar cuenta por ejemplo te va a generar este tipo de señal si tú lo tratas lo conectas este y no le giras a la llanta y no te genera nada pues no sirve o sea te serviría lo puedes usar también la frecuencia con los sensores más en el más sensores ahí también te puedes conectar te va a checar la frecuencia que tanto te da de máximo que tanto te da de mínimo y pues aquí también diodos yo casi no uso esta función pero ahí está también por si lo quieres usar también tiene para checar diodos ok miren muchachos está bastante largo el cable déjenme lo desconecto déjenme lo quito de aquí es bastante largo el cable este miren está demasiado largo con este cable y ya lo cheque y llegas de una camioneta en una camioneta te conectas a la batería y llegas hasta la parte de atrás de la camioneta para checar luces o eso checar la bomba de gasolina que le llegue corriente toda la parte de atrás de la camioneta está bastante largo el cable pero pero por si eso fuera poco déjenme les muestro esto aquí viene miren en este estuche en el cual trae otra extensión chiquen esto trae una extensión aparte entonces si necesitas aún más largo que lo que mide una camioneta pues aquí está y también te puedes conectar al 100 y 0 aquí también ya que te puedes conectar ahí te puedes conectar acá aquí está te conectas entonces si les digo a ésta lo desconectas de aquí y luego ya te conectas también acá y tienes aún más más espacio para ir a testear los circuitos que tengas que testear perfecto ya vieron que muchas veces yo lo uso este tipo de aparatos lo más que lo uso es para esto checar voltaje a ver tengo tierra tengo corriente aquí ya me voy a dar cuenta no pues ahí también ya tengo tierra ahí está tengo corriente a mí miren es muy importante me ha tocado detectar fallas donde tuvo haces esto y se ilumina un teslam regular una lámpara de prueba regular se ilumina pero por ejemplo yo tengo aquí 12.5 me ha tocado una vez encontré una falla donde el problema era bajo voltaje marcaba 11.5 y eso era suficiente para que no prendiera una camioneta entonces con esto lo detecte checando que el voltaje no era el adecuado entonces es muy práctico también para estar checando aquí los circuitos muy bien se quita la la punta de ésta se quiten mira me han visto también usar los otros extensiones déjenme las traigo nos puede servir eso tiene esa facilidad que le quitas la punta puedes ponerle una extensión acá tienes tú todo esto también también la conectas a este tipo de cosas y tú puedes andar haciendo tus pruebas me han visto usarlos otro que tengo parecido a este ya te conectas tu componente lo pones después la llave lo que sea aquí checas qué es lo que está pasando muy bien ahí está miren ok a déjenme ver qué más que más les muestro ya les mostré creo que lo más importante pero déjenme ver qué más se me escapa muy bien que no se me olvide esto es de 12 a 24 voltios también se puede checar sistemas de 24 voltios pueden seguir viendo ustedes muchachos aquí la descripción en el en amazon ya para ver si les convence miren lo que puede hacer es un precio muy accesible por lo que vi es muy buen precio accesible como les digo aquí está mira lo que les dije la extensión de 20 pies aquí está muy bien aquí en las instrucciones también te dice mira por ejemplo lo que ya mostramos para activar una lámpara aquí te dice para checar un una señal de un circuito miren como aquí te muestra esto ves aquí te dice la frecuencia todo sé que se dan cuenta que te dice por ejemplo sospechas que el problema es con el map sensor dices ponlo en hace voltes usando el tip y no sé qué y aquí ya te va diciendo muchachos tengo también trae sus instrucciones ok así que bueno nuevamente le diré gracias a la compañía vídeo actual por enviarnos el probador de corriente muy bien de 200 a quien le guste que decida conseguirlo también pueden checar en la descripción del vídeo aquí abajo a ver si dejan algún cupón o algo especialmente en estos días que vienen muchachos prime de pueden checar y también días anteriores a ver qué tal están los precios y nuevamente les digo si les con si les convence es una buena herramienta por lo que me di cuenta pues sí básicamente hace lo mismo que hace el otro el otro que tengo pero menor precio así que ya ustedes deciden si quieren algo así ya se los mostré perfecto no se diga más en este momento les diremos gracias por estarme acompañando en cada una de mis pan en aventuras su amigo el pan y se despide y les dice bueno voy